Esta es una plaza muy importante, Plaza Billingwood, para un barrio muy querido. Una plaza que estamos poniendo en valor, como ya hicimos en más de 25 espacios públicos y plazas de San Martín, con la misma calidad, con el mismo equipamiento, senda peatonal, juegos aeróbicos. En este caso, además, poder ganar más verde. Esta era una plaza que tenía y tiene hormigón, que era todo cemento. Y que la idea, y a pedido de los vecinos, es que realmente vuelva a ser una plaza donde el verde, donde el pasto, donde las especies puedan realmente ser disfrutadas por la familia y por los vecinos. Y la idea es seguir apostando a recuperar el espacio público, que el espacio público gane en la posibilidad de que la familia, los vecinos, los adolescentes, con los playones deportivos y con todas las actividades que el municipio pone en marcha cada vez que recupera estos lugares y después los vecinos terminan apropiándoselo y realmente ganándose este lugar. Un lugar que muchas veces, en particular esta plaza, después de la tardecita, la noche, bueno, tenemos problemas con algunas situaciones de inseguridad, de vandalismo. A nosotros lo que nos ha funcionado es recuperar el espacio público, iluminarlo. De la mano de eso, la gente gana el lugar porque lo disfruta y a partir de allí ese lugar lo recuperamos para la comunidad.